La villa comienza en los cruces de las calles de Artiluno. Avanza y se divide en tierra amarilla. Tabaleta. El fondo. El varado. Las terrosas y las vías. En la periferia. Todos sabemos que están los narcos y las fisuras. Adentro se encuentra el barrio. La villa. Convivimos en una suerte de paz armada. ¿Vos querés laburar conmigo? ¿Vos querés un fiero? ¿Se viene el Mundial, che? En la parroquia estamos viendo de conseguir una tele. A ver si lo podemos ver todos juntos ahí. Pina, anda a cagar. Yo la afané y vuelvo a llevar. Me cagé todo. Pensé que eran los ratis. ¿Hace cuánto que lo ven como venir para acá, peruichu, eh? ¿Qué andás buscando, guacho? Un fierro. ¿Qué clase de fierro? Fierro tengo un montón. Tengo una chatarrera acá atrás. Para el laburón. Hacés plata y me vas a cagar, guacho. Mirá que vas a quedar tirado en un pasillo. ¿Qué te pasa, Feri? Coquito y yo, ¿sabés? Somos tus únicos dos amigos, loco. Y así te va a quedar solo, ¿me escuchaste? Fue el partido en colores hoy. ¡Chao! Pero acá corre mucha sangre. Y no se parcha con una curita. Apertate. Y corta la bocha. Y no se parcha. ¿Qué te pasa, Sympad? Gracias por ver el video.